Que onda mi gente de Youtube, en este video tutorial les traigo un Cleo Mod, que sirve para ser cualquier personaje del juego, sin usar el skin selector, bueno descarga mod el archivo el link en descripción, una vez descargado, damos clic derecho y extraer aquí. Nos saldrá una carpeta, la abrimos, y vendrá un blog de notas con las instrucciones, y vendrá otra carpeta, solo mueves el archivo, .cs, a la carpeta Cleo de tu GTA San Andreas. Lo pegas en la carpeta Cleo de tu GTA, y bueno una vez pegado ya estará listo el Cleo Mod, ya podrás ser cualquier personaje del juego, dentro del juego pararse detrás de una persona, y presionar la tecla X. Mientras esté la pantalla roja no se podrá mover la pantalla ni para arriba ni para abajo. En los únicos que no podrás transformarte será en las bandas. Y bueno eso sería todo amigos, comenten, puntúen, y suscribanse, hasta la próxima.